En el vídeo anterior hemos visto cómo podemos crear una pequeña clase para controlar el juego, la puntuación, etc. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo se crean las interfaces de usuario. Vamos a hacerlo solamente añadiendo un texto, aunque hay más posibles elementos que se pueden utilizar, como botones, etc. Y que puede ser interesante, pero eso lo dejo en vuestra mano, investiguéis por ahí cómo se hace. Tiene su cosa, pero estoy seguro de que podréis encontrar la información necesaria para ello. ¿Cómo creamos una interfaz de usuario para la aplicación? Lo único que tenéis que hacer es venir aquí a la jerarquía y dentro de todas las opciones que tenemos, tenemos un apartado que es User Interface, UI. Y aquí veis que tenemos diferentes opciones. Para crear una interfaz de usuario, primeramente hay que crear un canvas, un sistema de eventos y dentro de ese canvas los elementos, ese lienzo, los elementos que queramos poner. En nuestro caso vamos a utilizar un texto solamente. Y de hecho vamos a usar TextMesh Pro, que es lo que se utiliza a día de hoy. Las versiones que no son TextMesh Pro, de los botones, drop down y demás, pues están ahí todavía por compatibilidad, pero ya no se usan. Entonces usaremos TextMesh Pro. Directamente si le decís que queréis crear un TextMesh Pro, como necesita de esos elementos que os decía, ya lo crea. Entonces simplemente le decimos que nos crea un TextMesh Pro. Y bueno, es probable, a mí no me pide que importe el paquete de TextMesh Pro, porque ya lo tengo aquí importado. Tengo aquí la carpetita. Si no la tuvieseis ya importada, os pedirá que importéis. Os hablará una ventana emergente diciendo que tenéis que importar TextMesh Pro. Le decís que adelante y listo. TextMesh Pro solo, ¿vale? Los ejemplos no hace falta que... el paquete de ejemplos no hace falta que lo importéis. Bien. Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Bueno, si seleccionáis el canvas y recordáis la tecla F que sirve para hacer zoom, veréis que de repente se nos ha ido el zoom a... Bueno, en fin. Aquí abajo, justo debajo del texto, podéis ver nuestra escena, que es minúscula, ¿vale? O dicho de otro modo, el texto es enorme comparado con la escena. Pero esto no es un problema. Si os fijáis, si venís a la pestaña de juego, en realidad el texto aparece ahí abajo. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque el canvas, digamos que está en un espacio diferente. Nosotros en la escena los vemos los dos juntos, pero están en espacios diferentes, en escalas diferentes. El canvas está definido, si os fijáis aquí en el inspector, está definido, o vamos al texto, está definido en unas unidades que son píxeles. La anchura y la altura del texto está en píxeles. Son 200 píxeles por 50 píxeles. Pero claro, al ponerlo en la escena, pues esos píxeles, los píxeles se asimilan con las unidades de Unity, que es un metro. Y evidentemente, bueno, pues como os podéis imaginar, pues 200 metros por 50 metros es un texto muy grande, ¿verdad? Y el canvas más todavía. De todos modos, si seleccionáis el canvas, aquí veis que pone Render Mode Screen Space, ¿vale? Overlay. También tenéis un Screen Space, o sea, es decir, en el espacio de la pantalla, no en el espacio del mundo. Lo podéis definir en el espacio del mundo. Es lo que hará falta hacer si queréis utilizar este tipo de elementos en realidad virtual, porque no funciona en el espacio de la pantalla. Más que nada, pues porque tenemos dos pantallas, una para cada ojo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que cambiarlo a World Space y evidentemente llevarlo a una escala que sea razonable para el mundo, ¿no? Que bueno, pues probablemente sería, o lo podríais hacer cambiando directamente la escala de aquí abajo, ¿vale? Pero lo vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? Veis también que en el caso de las interfaces de usuario, pues la situación es un poquito diferente, en el sentido de que no tenemos un Transform al uso, sino que tenemos algo diferente. Sobre todo si seleccionamos el texto, que por cierto, le voy a llamar Score Text, ¿vale? Para llevar un poco control de los nombres, pues veis que tiene diferentes elementos. Una posición X y Z, una anchura y una altura. Y luego tiene el Anchor, que nos dice, bueno, pues dónde están anclado el... O sea, cuál es el punto de referencia para definir la posición de ese elemento. Otra cosa que se llama Pivot y luego ya tenemos una rotación y una escala un poco al estilo, ¿no? Pero es un Transform un poco diferente. ¿Vale? ¿En qué consiste esto del Anchor? Bueno, el Anchor es básicamente con respecto a qué vamos a definir la posición de nuestro texto en este caso. ¿Vale? Yo lo voy a colocar aquí arriba. Entonces voy a tomar como referencia la esquina superior izquierda. ¿Vale? Veis que con eso nos ha cambiado el X y el Y de ese Anchor. Y también cambia la posición. Si yo le digo que la posición es 0,0, veis que... Y vamos a hacer zoom sobre el texto. ¿Vale? El Pivot está en 0,5, 0,5 y exactamente el Pivot está colocado en la esquina que le hemos indicado. ¿Vale? Yo me interesa ponerlo en referencia con esta esquina, así que tengo que cambiar el Pivot a 0,1. Puede ser... A ver... Si ponemos esto en 0,0... Sí, perfecto. El Pivot 0,1 significa que la posición la definimos respecto a esto. No lo vamos a dejar ahí. Vamos a moverlo algunos píxeles hacia adentro. Pues, 25 y algo hacia abajo, menos 25. ¿Vale? Y si os vais a la pestaña de juego, pues ya veis donde va a aparecer el texto. ¿Vale? Simplemente... Bueno, lo podéis poner donde queráis. Luego, evidentemente, pues el... Podéis cambiar su anchura, su altura, etc. ¿Vale? Este componente de texto, pues tiene... Perdón, este GameObject, texto, pues tiene sus elementos y uno de ellos importante es... Bueno, pues tiene una fuente, tiene un campo en el que podéis poner... Vamos a poner Score, tal, ¿no? Podéis cambiar el tipo de fuente, aunque por defecto, pues tampoco tenéis grandes opciones. No voy a entrar en cómo se pueden... No es especialmente difícil, pero no voy a entrar en cómo podéis crear nuevas fuentes, pero podéis crearlas. Podéis descargar fuentes de Internet y crear vuestras propias fuentes. ¿Vale? Podéis cambiar el tamaño del... De la esto... 36, estaba 35. Está bien. Podéis cambiar el color, podéis ponerlo en negrita, en itálica... En fin, bueno, toda una serie de cuestiones. La alineación, mil cosas. ¿Vale? Lo que pasa es que no vamos a tocar esto para nada. Lo que sí que queremos hacer es que eso se actualice igual que se actualiza el log. ¿Vale? O en lugar de que se actualice el log. Y para eso, pues lo que vamos a tener que hacer es irnos de nuevo a nuestro GameController. Aquí está. Y, primero, decirle que vamos a utilizar TextMeshPro, es decir, importar este paquete que es TMepPro. Y, además de tener estas variables privadas, normalmente suelo tener tendencia a ponerlas abajo, vamos a tener una variable pública que va a ser de tipo... Si ponéis TMepPro, os aparecerá aquí abajo, hay un montón de variables, que es TextMeshProUserGUI. ¿Vale? Y le vamos a llamar Text o ScoreText. Vale, lo vamos a hacer público para asignarlo en el editor de Unity, pero, por supuesto, podríais hacerlo, obtener ese elemento, ese objeto, vía código. De hecho, vamos a hacerlo, vía código. A ver, GameObject.get, o find, perdón. Find, 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 a secas, ¿vale? Eso es. La función find es una función que nos devuelve un GameObject basado en su nombre. ¿Qué nombre le hemos dado a nuestro... ¡Ay, que se me va! A ver. ¿Qué nombre le hemos dado a nuestro... A nuestro texto? ¿Vale? TextScore. Aquí lo tenéis. Pues vamos a ver si funciona. Y lo que tendríamos que hacer en este caso es ScoreText igual a... Vale. Nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Bueno, pues porque no se puede implícitamente hacer esa conversión. Esto nos devuelve el GameObject. Si os recordáis, del GameObject tenemos una opción para obtener el componente, un componente dado. En este caso, ¿qué componente sería textMeshProGUI? ¿Vale? Y ahora sí, ya no hay ningún problema. ¿Vale? Esta sería la forma de obtener, por ejemplo, para... Y en este caso ya lo podríamos hacer privado. ¿Vale? Para no tener que modificar... O para no tener que hacerlo a mano desde el editor y hacerlo desde código, tendríamos esta opción. Que es, buscamos un objeto por nombre o por tag, si solo hay un objeto con ese tag. Y accedemos a su componente o guardamos en el objeto o lo que sea. ¿Vale? En principio debería funcionar así. Y simplemente, una vez que tenemos ese ScoreText, pues nada. Aquí, igual que hacemos el debug, tenemos la opción de poner ScoreText. Y ese texto, bueno, si vamos a poner la ayuda, text, como veis aquí es un StringText y es tanto función Get como Set. Es decir, nos sirve tanto para acceder al texto como para escribir. En este caso, lo que vamos a hacer es escribir. Escribir exactamente lo mismo que tenemos aquí. No vamos a complicarnos demasiado la vida. ¿De acuerdo? Entonces, escribimos esto. Vaya gallo que me ha salido. Y en teoría y en principio, si todo va bien, que no siempre suele ser así, pues ya debería de funcionar esto. ¿Vale? Cuando termine de cargar el script, aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a darle al Play a ver qué pasa. En teoría debería poner Score cero. Ahora. ¿Vale? Bueno, no pone Score cero. ¿Por qué no pone Score cero? Porque hasta que no impactemos con algún objeto, de hecho debería de ser en teoría cualquier objeto. Si yo le doy aquí, ah no, está metido dentro del chequeo. Si le doy a la botella, ahí veis que ya automáticamente aparece el Score. ¿Vale? ¿Vale?